Hoy te enseñaré dos formas diferentes de hacer decoupage sobre una botella. Empezaremos aplicando una capa de imprimación o gesso sobre el cristal. Una vez seco el gesso, aplicaremos una capa de pintura a la tiza. También puedes aplicar pintura acrílica, ya que hemos aplicado una base de imprimación. Aplicamos la pintura con una pequeña esponjita para crear un poco de rugosidad o textura. Mientras seca la botella, vamos a recortar la servilleta que vamos a utilizar para hacer el decoupage. Para hacer decoupage, tenemos que quitar las dos capas blancas de detrás de la servilleta y quedarnos con la capa decorada. Con un pincel y un poquito de agua, vamos rompiendo la servilleta por la zona donde queremos ir recortando. De esta forma, el corte no queda uniforme, sino que queda como roto, rasgado. Y así se integra mucho mejor en el trabajo que vayamos a hacer. De esta forma, vamos a ir recortando cada una de las flores de la servilleta. Ahora os voy a enseñar mis dos formas favoritas de hacer decoupage. Ya tenemos la servilleta recortada y la vamos a pegar sobre la botella. La colocamos en su sitio y con un pincel ancho y plano y pegamento, la vamos a pegar. Al poner el pegamento encima de la servilleta, este la traspasa y así, de esta forma, queda completamente pegada. Siempre empezamos desde el centro de la servilleta hacia afuera, sin apretar el pincel. Y, muy importante, el pincel siempre debe ir cargado de pegamento. No debemos pasar el pincel seco ya que así romperíamos la servilleta. De esta forma, pegamos la pieza y la dejamos secar. Y ahora, a continuación, os enseñaré la segunda de mis formas favoritas de hacer decoupage. Para esta segunda forma de hacer decoupage, necesitamos los mismos elementos y, además, una bolsita de plástico. Aplicamos el pegamento en la zona donde va a ir la servilleta. Y la colocamos encima del pegamento. El pegamento tiene que estar muy extendido. No debemos dejar pegotes de pegamento. Colocamos la servilleta en su sitio, con pequeños toquecitos. Y ponemos la bolsa de plástico encima de la servilleta. De esta forma, ya podemos hacer presión con la mano y colocarla. Una vez nos aseguremos que la servilleta está completamente pegada sobre el pegamento, retiramos la bolsa y ya está completamente pegada sobre la botella. Si es necesario, repasaremos un poquito con el pincel por si nos ha quedado levantado alguna de las zonas del borde. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a utilizar este producto que es agua adhesiva para hacer un cromado en la parte superior de la botella. Aplico una gotita y la extiendo muy bien con el pincel. Este agua adhesiva es un producto que se utiliza para fijar el polvo de pigmento. Así que lo dejo secar 10 minutos hasta que alcance el estado mordiente. Después aplicaremos el pigmento en polvo. Yo he elegido el color dorado, pero tenéis muchos colores. Creo que el dorado es el que mejor le va al color de la botella. Aplico el polvo y lo extiendo con el pincel. Por debajo he puesto una hoja de papel para ir recogiendo el polvo que cae porque ese polvo se puede reutilizar. Después lo echaré de nuevo en el botecito. De esta forma vamos a cubrir toda la zona del cuello de la botella. Ahora con pintura dorada y un pincel de cerdas duras vamos a hacer la técnica del pincel seco que consiste en muy poquita pintura, muy extendida, pequeños toques y vamos a dar un reflejo dorado en el cuerpo de la botella. Fijaros que toque más elegante le ha dado ese pequeño lustre dorado que le hemos dado con el pincel seco. Ahora aplicaremos para finalizar una capita de barniz. Para darle un toque de decoración le he puesto esta borla dorada en la parte de arriba. Yo creo que ha quedado muy bien. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que puedes encontrarme en TikTok y en Instagram. Te dejo los enlaces en la cajita de información. Y nada más, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!